En el caso de la estación del aeronáctico, no está la pérdida. ¡Vamos a ver! Y al momento es negativo. ¡Nada ya! ¡Detro! Estación alubre. ¡Ah, ah! En la misma erosión. No se lo va a tragar en el gráfico. Permiso, 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 permiso. Corrida, corría, corría. La tengo, la tengo. Como el coche está justo en la bajada, yo estoy acá... ¡Al piso, al piso, al piso, dale! ¡Ale al piso, al piso! ¡Dale, dale, dale al piso! ¡Al piso, te dije, dale! ¡Al piso, al piso! ¡Se da una fuga ahí, corta el móvil! ¡Ale al piso, 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 al piso. Lo que es muy importante es que preste atención. Estamos fijando que nos agarra una condición al revés. ¡Ale al piso, al piso, al piso, al piso! ¡Ale al piso!